Bueno, colega, a la gente del foro acabé de llegar ahora mismo aquí. Había dejado mi palomo empederado suelto. Entrando por ese hueco que ven arriba, no tengo cajón trampa para él todavía. Me están encajonando aquí abajo. Una negra anillo de correo. Muy abiertica ella con el palomo en su cajón, parece que ya nació aquí. Y un pichón azul, el número 16, y un anillo personalizado Mostruqui. De dos en dos con el niño, es la primera captura que meto con mi palomito. Y nada, seguimos palomeando.